Bueno, vamos a darle a esto señoras y señores como siempre en nuestro canal de YouTube Gracias a toda esa gente que se está suscribiendo a nuestro canal Vamos, yo siempre le doy el recuento Siempre le doy el recuento Déjame ver algo aquí, espérate que es que aquí salió algo Un break, que sí, todo, que salió de... ok Ok Vamos para el recuento de cuántas personas llevamos en nuestro canal de YouTube Vamos por 557, gracias a toda esa gente que se ha suscrito Gracias por estar ahí con nosotros Aplausos, sí, porque tú sabes que es importante meterle los aplausos cuando todas esas personas se van suscribiendo Así que vaya suscribiéndose por ahí Dele like al contenido, comparta a ustedes O sea, este canal es para ustedes Así que apoye a la gente que está haciendo cosas buenas Esa es la que hay Hoy venimos hablando, señoras y señores De nada más y nada menos que nuestro pana Víctor Manuel Usted sabe que ayer justamente Ayer domingo fue la caminata Camina por tu héroe ¿Verdad? Que hacen todos los años Víctor Manuel Esto es una caminata, señoras y señores A beneficio de los pacientes de Alzheimer Obviamente sabemos que el papá de Víctor Manuel Pues padecía esta enfermedad Que en paz descanse Y es una enfermedad bien lamentable ¿Verdad? Porque cuando tú estás con tus seres queridos Que has estado toda tu vida con ellos Y caen en esta enfermedad Pues lamentablemente, ¿verdad? Es bien doloroso Porque ya la persona pues no te conoce En el caso, ¿verdad? Que también David Bisbal subió un video ¿Verdad? Que el papá no lo conocía ¿Verdad? Lo tiene de frente Y no sabía quién era su hijo Pues es algo bien terrible y lamentable, señores Para darle todos los detalles De lo que haya ocurrido Tenemos fotos y videos Obviamente se celebró esta octava edición Octava edición O sea, este es el año número 8 Que eso es muy bueno De Camina por tu héroe Este evento que salió de la avenida La avenida Constitución en San Juan Se realizó a beneficio de la fundación De frente al Alzheimer Que procura asistir a personas De escasos recursos Tanto ciudadanos como pacientes Cuidadores, perdón Cuidadores como pacientes O sea Y Víctor Manuel pues hizo Hizo El comentario de que él Necesita más ayuda del gobierno Para poder Lograr, ¿verdad? Tenerle estos fondos Tantos como para ciudadanos Para cuidadores, perdón Como para pacientes de Alzheimer, señores Ahí dice que hay que levantar la conciencia Sobre la importancia Sobre la labor de los cuidadores También de estos pacientes Pero también es necesaria la ayuda Por parte de las agencias gubernamentales Para facilitarles el trabajo Y apoyarles a nivel emocional y económico Así lo dejo saber Es Víctor Manuel Y obviamente allí se dieron cita Muchísimas personas Estuvo por ahí Alex DJ Y entre otras personas Que estuvieron compartiendo Con muchísimas Un mar de gente Que se dio cita En esta caminata De Camina por mi héroe Es octava edición Y obviamente Pues se le está haciendo un reclamo Al gobierno de Puerto Rico Si usted es de esas personas Que nos está viendo En la diáspora En los Estados Unidos Pues sepan ustedes Que se le está haciendo Este reclamo al gobierno Porque sabemos que Víctor Manuel Pues está haciendo su parte Pero también el gobierno Pues tiene que Aportar su granito a Danene En vez de gastar dinero En el monumento tal De verdad Para exaltar A cualquier otra persona Pues mire Vamos a ayudar Tanto como los pacientes De Alzheimer Pacientes de cáncer Entre otros Que realmente Pues vale más la pena El ayudar A nuestros ciudadanos Ayudar a nuestras personas Que están padeciendo enfermedades Que ponerle un busto A esta persona En el Capitolio Que gasta millones En porquería Así que Es importante Resaltar Importante Resaltar Lo que valormente tiene Y pues Víctor Manuel Pues dice que Cree que el gobierno Puede hacer mucho más De lo que está haciendo Verdad Para estos pacientes Vamos a Vamos a ver el video De lo que allí ocurrió Para poder Verdad Seguir con el tema Adelante El recuerdo El recuerdo Obviamente Me trae A la mente Obviamente La enfermedad De la condición De mi papá Pero con muchas cosas lindas A ver que seguimos impactando Familias Me he encontrado con personas Que me dicen Mira gracias A mi De frente al Alzheimer Me ayudó Porque yo desconozco A veces Todas las familias Que podemos impactar Pero ellos se acercan Donde vi Me dan las gracias A mi Yo no les doy las gracias A mi Que dan las gracias A los voluntarios De de frente al Alzheimer Y al pueblo de Puerto Rico Porque con el donativo Del pueblo de Puerto Rico Que nosotros logramos esto Ha sido Sumamente impresionante Gratificante Todos los años Vemos un crecimiento Increíble Y yo espero que la gente Se siga contagiando Sinceramente Yo creo que el gobierno Puede hacer mucho más Siempre hemos tenido No solamente Con el problema del Alzheimer Sabemos que en Puerto Rico Vivimos una situación Política Bastante difícil Yo creo que hay que Crear conciencia Sobre los Sobre los envejecientes Las personas de la tercera edad Que tenemos tantos problemas Con cuidadores Específicamente Falta de cuidadores Para esos pacientes Y tenemos que A ver si el gobierno De alguna manera Nos ayuda Y de alguna manera De crear conciencia Es crear Este tipo de eventos Para que ellos Se enteren Pero yo También tengo en mi mente Algunos puntos De quizás hacer Reunirme Con representantes Con personas Que tengan que ver Con el gobierno Directamente A ver que podamos hacer Gracias a nuestros amigos De Primera Hora Que fueron los que Cubrieron este 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 evento Esta Esta caminata En el Día de ayer Domingo Así que gracias Verdad Tenemos varios videos Y fotos Gracias a la gente De Primera Hora Puerto Rico Obviamente Esta caminata Señoras y señores Se ha dado Por todo lo alto Y obviamente Por ejemplo Como les dije Estaba Alex DJ Ahí está Toda la gente Que caminó Está Alex DJ Entre un mar de gente Que se dieron cita allí Y que bueno Que se llene Y que la gente Vaya apoyando Todo lo que se hace Para el bien De los pacientes Entre estas Víctor Manuel Pues celebrando Cuando llegan Y todo sobre la caminata También tenemos por acá Víctor Manuel Super feliz Y contento De todo lo que ocurrió En esta caminata De ayer señores Así que vamos a seguir Apoyando a las A las nobles causas Y el gobierno de Puerto Rico Para que se ponga Para lo suyo Corillo Gracias por estar con nosotros Suscríbase Pásenla brutal Nosotros nos vemos En el próximo video